Las reservas de un partido de NBA son seleccionados por los entrenadores de los 30 equipos. Es un voto entre expertos y por eso vale la pena estudiarlas de cerca. El oeste incluye como reserva hasta dos compañeros de equipo, el puntero Timberwolves, el dominicano Carl Anthony Towns y Anthony Edwards. La dupla de Clippers, Kawhi Leonard y Paul George, también formarán parte de este formidable grupo, que incluye a Stephen Curry, Anthony Davis y el descendiente de mexicano, David Booker. El oeste incluye a dos jóvenes estrellas en Tyrese Maxey y Paulo Banquero, que se unen a dos knickerbrokers en Julius Randle y la merecidísima primera invitación al clásico de Jalen Brunson, junto a Donovan Mitchell, Jalen Brown y Bama de Bayo. Y además, los reemplazantes de Randle y Embiid que se lo pierden por lesión serán Trey Young y Scottie Barnes. Young se convierte en unos grandes armadores de la liga, redondeándose como pasador y asistidor. Y Scottie Barnes en Toronto está apuntando a un nuevo norte, un equipo joven que va en ascenso. Ahora que conocemos los integrantes de ambos planteles, ¿con quién te quedas? ¿Con el oeste o con el este? Déjanos saber.